Hola amigos de 13 News, yo soy Arroba M. Carolina, y estoy viceministra general. En nuestra segunda emisión de Radio Cine les traeremos Rodri, un cortometraje que relata la historia de un hombre que está próximo a cumplir 47 años y lleva 8 sin trabajo. Recuerden que a través de las 51 frecuencias de Radio Nacional de Colombia podrán disfrutar de esta película, que gracias a la magia del Radio Cine llega a todos los rincones de Colombia. Este lunes, festivo 4 de julio, no olviden sintonizar a las 7 pm nuestra Radio Nacional de Colombia. Un abrazo digital para todos.